¡Señores! Bienvenidos nuevamente al canal, después de unos días sin actividad. Es que, bueno, estuve subiendo por las montañas, amigos, un tiempo de vacaciones, disfrutando. Que, mucho sea de paso, por ahí después les comparto algún que otro vlogcito, no sé si acá o el canal secundario. Pero estamos de vuelta, amigos. Y algunos me dirán, pero Cuatro Ojos, ¿quién te manda a subirte hasta allá arriba? Y no decirnos lo que está sucediendo actualmente con el FC-24, amigos. Pero bueno, tranqui, porque justo hoy, que acabo de llegar, justo sale la noticia del update 10, amigos. Y tenemos las notas oficiales, como pongo seguramente el título, confirmación oficial por parte de EA Sports, de todo lo que va a llegar en esta actualización 10, ya preparando el juego de EA Sports para lo que va a ser el DLC de la Euro, que llega este año, que es el atractivo principal del FC-24. Y además, pienso yo que está un poco también preparando el juego para lo que vendría a ser el DLC que va a llegar antes de la Copa Libertadores actualizada, amigos. Y bueno, los equipos latinos actualizados de la competición y demás, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar hablando de eso. Como siempre les agradezco que revienten ese like para más. Y amigos, antes de empezar el video, les presento al patrocinador de este mismo contenido. Este video es posible gracias a OneXped, un sitio donde te brinda todos los resultados de absolutamente todas las ligas del mundo. Entre ellos, la Liga Argentina. Por ejemplo, saben que este miércoles 6 de marzo juegan Unión de Santa Fe contra Boca. Haciendo una predicción del partido, podemos llegar a ganar dinero. En la descripción de este video y en el comentario fijado, les voy a dejar mi código promocional, que si ustedes acceden a través de él, van a tener nada más y nada menos que hasta una bonificación de 72.500 pesos argentinos. Yo no sé qué más hacer por ustedes, amigos. Como siempre, se lo dejo todo abajo. Bien, ahora sí, vamos a hablar de la actualización 10, señores. Va a estar disponible para todas las consolas. Para Play 4, para Play 5, Xbox One, Xbox Series, para la Nintendo Switch también, ¿sí? Para aquellos que preguntan y tenían algunas que otras dudas. Como dije, es la actualización 10, pero ¿qué es lo que trae? Bueno, dice lo siguiente. En algunos casos, los partidos podrían haberse detenido en momentos no deseados. Esto me parece sumamente importante que lo hayan arreglado. Es más, esto no debería haber pasado y no deberían haber tardado tanto para arreglar esto porque es muy grave. O sea, no puede ser que el juego se crashee. Creo que se refiere a esto, ¿no? Que los partidos se detienen es que el juego se cierra o se crashea o pasa algo raro. Pero, esto me parece muy grave. O sea, uno puede dejar pasar que, no sé, se tarde en agregar alguna que otra carita. Que se tarde en agregar algún que otro contenido extra. Eso puede pasar, pero no puede pasar que el juego se te cierre. No puede pasar en absoluto, ¿sí? O sea, si pasa, lo tienen que solucionar rápido. ¿Cuánto hace que no solucionan esto, amigos? ¿Cuánto hace que no lo solucionan, amigos, sí? Y recién ahora en la actualización 10 salen a decir, lo solucionamos, sí. Como si nada, como si era una pavadita. A ver, Gasport, por favor, no dejes a la comunidad que se enfurezca aún más, ¿sí? Porque está muy enojada la comunidad. Estuve leyendo comentarios de que están esperando muchísimas soluciones. Muchos reportes de bugs. Siguen habiendo los mismos reportes de que se aclara o se oscurece el campo de juego. De que aparecen los personajes con las ropas estas de pijama, de blancos y grises. O sea, todavía siguen con eso, ¿sí? Que hacen ya meses y meses que no lo arreglan. Algunos arreglaron, o sea, se arreglaron algunos errores en ciertas consolas. Pero en otras plataformas siguen habiendo estos problemas. Por lo que todavía están en veremos a ver si lo van a solucionar o no. Así que estamos al pendiente a ver si se arreglan más cosas de estas. Después, tema de jugabilidad. ¿Qué cambiaron? Dice, se solucionó un problema que podría haber provocado que la cancelación de los tiros y los pases no se produjeran cuando se solicitaba. El cancel, ¿sí? El cancel, el botón de cancelar lo que es un tiro al arco, un remate y un pase no respondía a veces. Díganme, no sé, los de consola, en qué consola por ahí juegan y si les pasó esto de que no les funcionaba el cancel. Y bueno, me pueden decir en los comentarios porque obviamente hay plataformas que funcionan. O sea, hay plataformas que las cosas se dan mejor y hay plataformas en las que suelen aparecer ciertos bugs, ¿sí? Lo que les pasa a los de Play 4 puede ser que no les pase a los de Xbox One o lo que le pasa a uno que juega en Play 5 puede ser que no le pase al que juega en PC o al que juega en Xbox Series. Entonces, por eso es un lío bárbaro, sinceramente, esto es un quilombo bárbaro lo que hacen a veces con el juego. Y al margen de que las actualizaciones, hay cosas que están disponibles para ciertas consolas y otras no. O sea, tema contenido, generalmente, o sea, lo que vendría a ser car, esas cosas, sí vienen por igual, ¿no? Pero hay cuestiones que por ahí se centran más en una plataforma que en otra. Esto va a ser hasta que seguramente el juego esté disponible para una única consola. O sea, yo creo que el FC 25 ya no va a ser para All-Gen. O sea, yo creo que el FC 25 ya va a ser Next-Gen. Es decir, que va a salir solamente en Play 5, solamente en Xbox Series y solamente en PC. Y no creo que salga ya para lo que es All-Gen, sí, pero es algo muy sabido. La cuestión acá es que es muy controvertido este tema porque, o sea, a ver, lo que se ve del juego, o sea, tranquilamente puede ser para la All-Gen. O sea, tampoco no es que tenemos un cambio brutal gráfico en el FC como para decir, este juego solamente es Next-Gen. Bien, en Next-Gen se notan mejoras gráficas a comparación de la All-Gen, pero aún así hay cuestiones de que no parece un juego Next-Gen por la jugabilidad, por ejemplo. O sea, el gameplay que tiene FC deja muchísimo que desear y creo yo que tranquilamente es un gameplay de All-Gen. A ver, al margen de eso, los contenidos siguen siendo muchos de All-Gen, o sea, como que se pueden seguir implementando. O sea, para que sea solamente Next-Gen tiene que ser un cambio abismal. Me fui un poco de tema, pero lo quería mencionar porque me parece importante, ¿sí? Después, sigue diciendo, ¿qué se agregó? Bueno, se actualizaron modelos de jugadores, dice. Vamos a ver qué clase, a qué se refiere con modelos de jugadores. Se actualizaron kits, o sea, camisetas van a venir actualizadas. Insignias y balones, o sea, vamos a ver balones nuevos, insignias nuevas, camisetas nuevas de algunos clubes. Vamos a ver si vienen de algunos clubes importantes. Y algunos modelos de jugadores. No dice caras, no dice rostros. O sea, ahora voy a mencionar algo que la comunidad estaba diciendo del tema de los rostros, ¿sí? Perdón si mi voz escucha algo raro, es que estoy un poco resfriado, ¿sí? Aclaro por las dudas. Después sigue diciendo, se abordaron los siguientes problemas. La personalización de algunas caras de jugadores creadas podría haberse reiniciado en algunos casos específicos. Bueno, esto es importante también, amigos, es interesante. Incluso una persona acá de la comunidad, que, a ver, quiero buscar el nombre, que se llama Andro Oliva. Él menciona esto como, bueno, una corrección bastante interesante. Ya que se corrige un error en el que se restablece las caras de los jugadores que uno crea. O sea, en el modo creador, ¿no? En el modo creador de rostros, cuando uno hacía un rostro, se actualizaba o se descargaba las plantillas y se borraba, ¿no? O sea, se restablecía. O sea, vos editabas a un jugador, ¿no? Editabas un rostro, se actualizaba el juego o se descargabas una plantilla y se borraba. Es un error que creo que ya hace bastante tiempo que estaba. Y recién ahora dice que lo van a solucionar, amigos, ¿sí? O sea, que ahora vos podés crear un rostro de un jugador, se actualiza el juego o descargas las plantillas actualizadas y vas a ir estando. O sea, eso me parece, creo que de lo más interesante que pueda haber. Más allá de que alguno de ustedes haga creación de rostros o no, yo no hago porque ya no me dedico tanto tiempo a eso, la verdad. Pero sé que mucha gente se dedica a lo que vendría a ser la creación de cara de jugadores, de edición de cara de jugadores. Por ejemplo, un jugador se tiña el pelo y vos vas y ves que en el FC no actualizaron la tenida de pelo de ese jugador. Entonces vos vas y lo podés tenir, ¿no? O sea, le pones el pelo de ese color que se tiene el jugador. Entonces ahora no se va a borrar, ¿sí? Cuando se descarguen plantillas, o sea, entonces el juego no se va a borrar. Eso es lo que dice el comunicado oficial. Ahora vamos a ver si después sucede el juego. Pero me parece interesante. Dice, las jugadoras creadas no siempre pudieron haber sido asignadas a los equipos previstos. Se solucionaron instancias de texto de marcadores de posiciones. Se solucionaron algunos problemas de estabilidad que podrían haber ocurrido. Bueno, eso me parece muy importante. Los problemas de estabilidad son recontra importantes, amigos. Recontra importantes los problemas de estabilidad. Que solucionen este tema de, bueno, que el juego vaya fluido. Que no bajen los FPS en las cinemáticas, en las transiciones y demás. Después otras mejoras ahí, pavaditas que arreglaron de correcciones de textos y demás cositas. No menciona el tema de los rostros. Acá un informador que sabe que tiene opinión, mejor dicho, data, información, no opinión. Información oficial, muy importante, que no quiere que se descubra el nombre. Hizo un pequeño descargo en Twitter diciendo de que las caras favoritas que está esperando la comunidad nunca van a llegar, dice. EASport sigue traicionándonos, es hora de abandonar el juego. Dice esta persona que tiene info muy importante allegada a la empresa. Como que dice que no va a llegar. Él dice que nunca. Yo creo que está exagerando, sinceramente. Yo creo que van a llegar rostros de jugadores importantes. Pero recién no van a ser cuando, para mí en unos meses, cuando ya salga el tema de la Euro. Yo creo que van a hacer todo este berrinche de la Euro y van a promocionar esta competición en su juego. Yo creo que ahí, o sea, antes de que lancen este evento, ahí va a venir una actualización grande de rostros. Pero aparentemente por ahora no. Y tampoco mencionaron lo del Luton Town, el estadio este nuevo que va a llegar del equipo este que ascendió. No lo mencionaron, amigos. También dice Matauz Gamer, las caras deberían llegar en una futura actualización. La falta de caras de otros clubes que ascendieron a la Premier, dice. No tiene sentido, tienen que llegar en un momento, dice Matauz Gamer. Hablando de los rostros, la falta de cantidad de rostros que tiene que llegar de la Premier League, entre otros también, ¿no? Así que bueno, amigos, hasta acá este video. Ah, esperen que, miren, agregaron unas celebraciones nuevas que están viendo acá. Una es la de Balotelli. Es una celebración oculta, dice. Con el retiro de Eden Hazard es el único jugador que quedó con la celebración de la Selfie. Esto lo mostró Nono Loco en su cuenta. Y después también Nianco, de la comunidad asiática, menciona una celebración de Cristiano Ronaldo. Una celebración única de Cristiano Ronaldo. Que se activa si uno mete un gol. O sea, si uno mete un gol entre los 78 minutos y los 84 minutos. Y se iguala el partido, o sea, o se empata el partido o se gana el partido. O sea, muy interesante esta data de estas celebraciones únicas de estos jugadores en ciertos momentos. Dice que para que se active esta celebración hay que presionar el botón X o acercarse al cartel publicitario. O sea, las vallas publicitarias después de anotar el gol. O sea, anotas el gol, apretas el X o te acercas a las vallas publicitarias con el jugador y se hace esa celebración. Interesante amigos, cosa que añadir un poquito más en el video. Gracias por ver, espero que les haya servido esta info. Vamos a estar al tanto de todo lo que va a seguir pasando. Vamos a ver si hay noticias más cositas esta semana. Like para más y nos vemos. Vamos a ver si hay noticias. Gracias.